¿Qué es la provincia de Chaco? Hace horas atrás nadie pensaba, pero que finalmente ocurrió y con algunos rasgos que sería interesante que lo escuchemos bien al ingeniero Humberto Ramírez Arbo. Buen día Mario, buen día a la audiencia de La Brújula en Radio La Luna. Bueno, ante la consulta sobre las elecciones en provincia de Chaco, realmente estamos sorprendidos. Que en la provincia de Capitanich, una provincia históricamente peronista, muy peronista, ¿no es cierto?, haya perdido... O sea, se haya sacado un 10% menos de votos el frente de todos contra las fuerzas de Juntos por el cambio, ¿no es cierto?, que en Chaco han sacado 10 puntos más... Bueno, hay algo en el departamento de San Fernando, que es el departamento donde está la ciudad de Resistencia, o sea, la mayor concentración urbana del Gran Resistencia, entre Resistencia, Barranqueras, Vilelas, Fontana, donde hay más de 400.000 habitantes, es el índice de pobreza, la zona más pobre del país con el 52% de pobreza. Bueno, allí el Juntos por el Cambio se impuso por 15 puntos. Eso es muy llamativo, porque en esas zonas es donde se concentra la mayor cantidad de planes sociales. Recordemos que el Chaco tiene más de 300, unos 360.000 planes sociales en actividad, y que en esa zona donde hay mayor distribución de lo que yo llamo prebenda, porque son planes sociales de todo tipo, cargos, puestos, viviendas, y un montón de acciones que llaman acción política, que en realidad son acciones partidarias con la plata del Estado, bueno, que allí en ese lugar, en ese núcleo, Capitanich ha perdido por 15 puntos, es extraordinariamente llamativo, y en realidad, aparte de sorprendente, alentador, de que la gente haya reaccionado, esté aburrida, del populismo a su máxima potencia, ¿no? En la zona de resistencia, justamente es el lugar donde decimos que es la capital mundial de los cortes de ruta y de los cortes de calle, o sea, prácticamente todos los días es imposible acceder al centro de la ciudad, porque están cortadas las calles, o en una parte, o en dos o tres partes, y también las rutas y acceso a resistencia, por cualquier motivo, por cualquier agrupación, organización social, con tres o cuatro personas, o cinco o seis personas, cortan las rutas nacionales, o cortan los accesos a resistencia, y bueno, creemos que la gente, evidentemente, sea cansado, sea aburrido de esa expresión, de lo que podría ser el poder popular, que en realidad no es el poder popular, sino que es la acción de pequeños grupos disfrazados de organizaciones comunitarias, que en realidad ejercen, toman de orden a toda la comunidad para obtener pequeñas prebendas o pequeñas ventajas, o directamente, a veces, simplemente dinero en efectivo. Creemos que, evidentemente, esta acción espontánea y sorprendente del voto masivo a las tres líneas internas de Junto por el Cambio, más que obedecer a la particular propuesta política o propuesta legislativa de los candidatos o precandidatos a legisladores que ha ofertado, que en realidad ha sido bastante pobre la propuesta, la propuesta política ha sido muy escueta, muy exigua, y en realidad, si uno hace un análisis político más avanzado, más profundo, ve que la propuesta de todos los candidatos en general ha sido muy pobre, simplemente se ha limitado a decir nosotros somos los buenos y somos mejores que esto, y los otros dicen exactamente lo mismo, nosotros somos buenos y vamos a seguir apoyando al pueblo, y escuchamos al pueblo, y los otros fundieron al país. Entonces, a eso se ha limitado la propuesta de ambos sectores. Pero, evidentemente, la gente no ha escuchado tanto la propuesta política casi inexistente, sino que se ha hastiado del populismo explícito. Decía yo, justamente estoy en Ingeniero Juárez, en Formosa, en el oeste de Formosa, donde vi la elección, ¿no es cierto?, de donde acá en Ingeniero Juárez, el peronismo, la fórmula de frente de todos, de Gilo y Fran, ha sacado el 64%, ha ganado, pero en toda la provincia ha sacado nada más que el 48%, o sea, las otras fuerzas de la oposición sumadas han superado por primera vez al frente de todos, y eso es un llamado a atención poderosísimo para una provincia donde el electorado cautivo es muy fuerte, o sea, los mecanismos de captura y condicionamiento del votante son muy poderosos, son muy potentes, y sin embargo, han empatado o han perdido por algunos puntos. Bueno, nada más que saludar a toda la audiencia y realmente ver que estas pasos han dado un mensaje de, yo creo que de esperanza, en el sentido de que la compra de votos durante las elecciones y la compra de voluntades durante todo el tiempo me parece que ya no va más, tenemos que realmente, todos, todos, todos los partidos y todos los candidatos y todos, tenemos que realmente empezar a trabajar sobre conceptos políticos, sobre propuestas políticas verdaderas, y no solamente en ver quién adula más a quién o quién saca algún mecanismo para comprar un sector del electorado. Evidentemente, eso ya no va más y bueno, se abre una oportunidad para que los argentinos empecemos a trabajar en serio sobre lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y saludos. Bueno, ustedes lo han escuchado. Humberto Ramírez Arbo, ingeniero, que fue en su tiempo candidato a gobernador en Chaco, de manera que conoce palmo a palmo la provincia, no sólo las partes urbanas, sino también las partes rurales, y donde evidentemente hay una práctica clientelar que, bueno, que está sucumbiendo, es decir, hay una suerte de hartazgo.